Finalmente va el Pitu Gol Gol De Central Córdoba de Santiago del Estero Golazo de tiro libre Del Pitu González, gran gol del Pitu González Peserra con Veroviedo Veroviedo, Veroviedo, Veroviedo para Dielo Dielo está habilitado, Dielo se mete en el área Dielo, penal Penal para Central Córdoba Sí, sí, penal para Central Córdoba Penal para Central Córdoba Lo bajó Zampón y cuando ya Dielo definía Santiago, ¿no? Va Sequeira entonces O Veroviedo, Sequeira Gol 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 Del Ferroviario De Central Córdoba De Central Córdoba Hoy fue muy pobre hasta ahora Veraviedo El Pitu El Pitu El Pitu González para Becerra Le quiere pegar al arco Becerra Gol Gol De Villa Dálmine De Villa Dálmine no De Central Córdoba Santiago del Estero A Villa Dálmine Se lo hizo otra vez Becerra Otra vez Becerra Un zurdazo de afuera del área Terrible La puso pegada Da la orden boca Allá va El Pitu Gol 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 De Central Córdoba de Santiago del Estero del Ferroviario Golazo del Pitu González No vas a pasar por acá Le dice Vega Y acá se la juega A Col Y Col mete para Dielos Y Dielos La personalizó Dos contra dos Atención Ahora se suma uno más La tiene Vega Le pega al arco Era Chet El que pateaba el arco Gol 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 De Chet De Central Córdoba de Santiago del Estero